Cuando vengas a tu reino, ya no habrá más dolores, el león y el cordero juntos caminarán, cuando vengas en gloria, y tus santos contigo, para darles un sitio. Todo la paz reinará y será un lugar para vivir felices, disfrutando de todas las promesas que por ser obediente estarás. Yo quiero estar ahí, Señor. Yo quiero estar ahí, Señor. Debo ser obediente y ser merecedor. Yo quiero estar ahí, Señor. Yo quiero estar ahí, Señor. Guíame en tu camino a tu reino, Señor. Guíame en tu camino a tu santo. Disfrutando del gozo de tus bodas, mi Cristo. Yo quiero estar ahí, cuando vengas, mi Cristo. Junto con tus moradas, que con amor preparas para tu seguidor. Y será un lugar para vivir felices, disfrutando de todas las promesas, que por ser obediente estarás. Yo quiero estar ahí, Señor. Yo quiero estar ahí, Señor. Debo ser obediente y ser merecedor. Yo quiero estar ahí, Señor. Yo quiero estar ahí, Señor. Guíame en tu camino a tu reino, Señor. ¡Gracias por ver el video!